...de canario. Exactamente. Atención los canaricultores que vienen siguiendo esta... ...muy en serie, por decirlo así. Sí, la miniserie. El canario en el mundo. El canario en el universo, o en el mundo, está muy bien. Apuntes para el canaricultor. Lápiz y papel a aquellas personas que tengan esta extraña profesión. Recordar que la experiencia necesaria para ser un buen canaricultor es difícil y larga de adquirir. Sí. Un canaricultor no se hace de la noche a la mañana, no vaya a creer. Sí. ¿Y sabes qué es lo que no he visto todavía? Sí. Sí, vio que están los acompañaperros. Sí. Esos chicos que llevan 100 o 200 perros. Sí. Que los llevan por ahí. Que no se sabe si ellos llevan a los perros, a los perros a ellos, porque los van arrastrando casi abajo y así. Sí, después los largan por ahí donde nadie mira. Sí. Ahora, yo no he visto gente que acompañe canarios. No, es que es una nueva profesión. Yo creo que hay que promocionarla debidamente. Sí, se vio. En todo caso, no es la de canaricultor, que es el que crea canarios, no el que lo acompaña. No, es distinto, no me vas a confundir, amigo. No, 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 no. Dice que se necesitan años y años de pruebas y trabajos antes de ser un buen experto. Sí. No debéis iniciar... Disculpe que le hable así. Sí, sí. Un criadero de canarios. Qué lindo, criadero de canarios. Sí, con la puerta de Neón. Dice, Neón, que sea modesto, si no sentís un gran amor hacia los animales... Usted no me conoce. ...básicamente hacia los canarios. Sí. ...o carece de paciencia y constancia. Sí. Tú eres paciencia, yo soy constancia, tú eres ternura, yo soy piedad, somos cuatro. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Digo, disculpe, pero me había equivocado la letra, entonces, en beneficio de la rima... Somos tan rigurosos, sí. Al organizar vuestro criadero... Sí. ...de canarios... Sí, me figuro. ...tenéis que comprar todos los utensilios... Ajá. ...necesarios para que vuestro trabajo sea más racional y menos fatigoso. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Situar en la habitación en que se haya la pajarera... Sí. ...la pajarera, la maca, el malbón, me vuelven siempre en el recuerdo a mi pago y pomago. Sí. Eh, situar en la habitación en que se hace la pajarera... Sí. ...un armario. Ah, el armario. Pero... Claro, el armario con la pajarera. Con la pajarera. Pero tener a mano los manuales de consulta. Sí, por ejemplo, este. Sí, este. Abajo del armario, adentro del armario. Sí, para que no se mueva el armario. Claro. Abajo de las patas. Abajo de las patas del armario, este manual. Los medicamentos también. Sí. Los desinfectantes. También. Porque uno nunca sabe. No sabe cómo viene el canario. La comida. Todo usted lo mete adentro del armario. Sí. La ropa de cama, digo yo, qué sé yo. ¿Qué hay entre esa gente que tiene un armario y mete todo ahí? Y la toallita con que se cae en la carita. Claro. Eh, barrotes. Los barrotes usted los saca de la jaula y los mete aparte en el armario. Canario se le va a piantar, pero no. Eh, recipientes para preparar a más hijos. Sí. Sí. Bueno. Usted sabe cómo es. Para la bebida. Sí. No sé qué es, dicen para la bebida, directamente entre cómodos. Agua, agua. Agua para la bebida. Y de repuesto, algún canario repuesto. Sí. Digo. Él lo tiene ahí tranquilo, sin cantar. Claro. Ustedes se necesitan cuando los que están en la jaula se tengan que sacar por cualquier motivo. O sea, reponer. Era canario nomás de repuesto. Bien. Si tiene que sacar el canario de la jaula, pone otro. Incluso puede tener algunos canarios de grupo. Sí. De plástico. ¿Vio de esos que venden en los queoscos que usted tiene un chifle y chifla? Sí. A ver. Usted si tiene que sacar el canario para que no quede la jaula vacía, que siempre es desagradable, porque uno pregunte, ¿y acá qué guardar? Claro. ¿Quién le pone un canario de grupo? Sí. En un cuaderno. Ah, un cuaderno hay que tener también. Hay que tener también un cuaderno. Sí. Debo el diario del canario. Sí. Querido diario, hoy me comí 20 gramos de alpiste, dice el canario. Querido diario. Y también me bañé. Querido diario. Sí. Querido diario, hoy me amasqué en el palito. Querido diario, mi dueño me limpió la jaula, me limpió. Día 27. Sí. ¿Qué es cierto? Este, está, fulano. No quiere que le diga, estaba cantado. Sí, sí. En los números de teléfonos, no, sin embargo no. Ah, no. Son teléfonos de las personas que se pueden consultar. Ah, sí, hay gente con voz de pito y voz de canario. Claro, claro, exactamente. Son los tipos ideales. No, pero por ejemplo está el número del veterinario. Ah, ese es un número, no hace falta un cuaderno. Sí, bueno, pero prolijo. Del farmacéutico, del proveedor. Del proveedor de alpiste. Del novio, ¿qué se llama? Sí, el novio de canario. El más importante es el de la clínica veterinaria más cercana. Ah, sí. Usted hace incluso una medición para ver cuál es la clínica más cercana. Sí. Puede ser que tenga, por ejemplo, una dos cuadras y otra dos cuadras. Sí. Y usted se tiene que medir con un metro de cuál es la más cercana. Muy bien, a estas personas usted las puede llamar a cualquier hora que atiende siempre Patricia Clavijo. Sí, claro. Y dice, ya explicamos que atiende todos los teléfonos del mundo, y dice, veterinario, buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Dice, mira, el canario y así. Sí, el canario no me canta. Los que, esto a las cuatro de la mañana, tranquila. Tranquilo. Los que tengan el propósito de criar canarios, y lo hacen solo por el amor a los animales en general, y hacen los canarios en particular, dice como si lo hubiera escrito yo, se encuentran en la misma situación que el jardinero que ama las flores, pero no sabe por dónde empezar para semblarlas o plantarlas. Ni tiene idea de las operaciones sucesivas. Sí. Es una de las metáforas más largas y engorrosas que le he leído nunca. Sin sentido, por otra parte. Sí. Consultar con frecuencia vuestros manuales de canaricultura, que pueden ser diez o quince. Sigue vendiendo, le digo. Y, sí. Y actuar tan solo cuando estéis, actuar, dice como Tarzán, tan solo cuando estéis seguro de lo que vais a hacer. Esto, en líneas generales, no solo en lo que a canarios se refiere. Sí. En vuestro criadero, la limpieza y el orden tienen que ser perfectos. Tienen que ser. Sí. No escatiméis la compra de nuevos accesorios o preparados para la desinfección. Sí. Lo que no hay que hacer con la pajarera es plumedial. Le digo, se vuela todo. Se vuela todo. Sí. No escatiméis la caroina y todas esas cosas. A la cara, sí. Recordar, dice aquí otra vez, con el uso de infinitivo, que del estado de limpieza e higiene de vuestras pajareras y jaulas depende, más que de otra cosa, la salud de vuestros canarios. Ajá. ¿Cuántos canarios hemos visto en pajareras cochambrosas? Sí. Desordenadas. Con una tristeza. Con una tristeza interior por falta de... ¿Por qué? Por falta de aseo. Claro. E higiene. Bueno, la temperatura ambiente nunca tiene que ser inferior ni superior a los doce, quince grados. Más o menos. Esto no para los canarios, sino en general. Claro. Así que vamos a ver cómo andamos hoy. Bueno, muy bien. En todo caso, interrumpimos este interesante opúsculo, al cual volveremos en cualquier otro momento. Sí, sí. Para escuchar música. Muy bien. Vamos a escuchar música.